Hola 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 amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Otra semana mas Con un nuevo video Para nuestra pagina de Youtube Para eso estaremos colaborando con el señor Tupati Tupati saluda a la gente Bueno amigos, empezaremos hoy dia con un nuevo video Y muchas gracias por colaborar viendo nuestros videos Aquí estamos con la señorita Kaita Kaita saluda a la gente Hola dunas como estan? Hola dunas feos Bienvenidos A un nuevo video Hoy presentamos Intentaron robar mi humilde casa Intentaron robar la casa de Taita Panchito Asi que acompáñenos a ver Espero que salga bien Y adelante Y adelante Y adelante No 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 ¡Qué chingato! Negra, negra, pero hazte quieto, aquí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Viste, abuelo ya, está cogiendo la potra. Creo que se va. ¡Ya está la idiota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está atrasado! ¡Vamos! 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 ¡Ya está cayendo el cerro! ¡Ven este viejo aquí! ¡Están volviendo este viejo! ¡Ven! 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 Este viejo, esta huevada que no veo Si que oye el cuy De miedo cuy es este viejo, voy a ir robando Con los cuycitos Voy a ir llevando los dos cuycitos para hacerme una comidita Hijo de mi me olvidan suero, serio Echa mi entero 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 Con la culpa, es gorda voy a ir llevando Fue el puño En la culpa Di Vuele ¿Quién será? Volveré este viejo Puedes que volguen a alguien allá Hijo de la perra Higa metido Comiendo mis culles Voy a caer en la carabina Para no estar matando Ese peso, mierda ¿Quién eres vos metido? O sea, robando aquí mis culles Este par de vagos Manda el trango, un balazo, un culo No te quede mal Este cholo, mierda, ya me escapó Lo voy a mandar haciendo su quedar con peso La grandísima Este cholo, ladrón Se roba mis culles Ayúdenme, voy a pasar un día indígena Y bien amigos míos Hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado muchísimo Esperanos la próxima semana Con un nuevo video No olviden de suscribirse En nuestra página de YouTube Y dar like No se olviden de eso Nunca se olviden de eso Y activar la campanita Dejen su comentario A ver que les pareció este video Y que tal me veo yo de choro Esperamos la próxima semana Con un video más Nos vemos pronto Chao, chao, chao Y yo soy el choro El que se va a robar tu calzón Exacto Bienvenidos amigos Bienvenidos a un nuevo video Enquillar, enquillar Hay pasos Espera Mira, basta Mira, ya está nerviosa, no? No, ya está nerviosa Vamos, vamos, vamos Están durmiendo esta idea de día Ay, está en calzón Ay, gran puta Vos joven de mierda Que estás robando mis cullos Ah, grandísima Porque no trabajas Yo lo hago Dos, tres, acción Vos pensé que estaba pello Pero vos Has estado robando mis cullos Par de vago No trabajas No trabajas Vos typed Están tirados 然后 Voy a Par de vago macht Música ¡Suscríbete al canal!